A ver, a mí me parece que tiene dos partes esto. Primero es el tema de efectivamente del maltrato, si gritó o no gritó. Primero yo como mujer y feminista creo que si una mujer dice que le gritaron es porque le gritaron, digamos, ¿no? Y esas cosas deberíamos intentar, todas las que defendemos el tema en otros aspectos, defenderlo también en esto. Hoy vi a Gabriela Miquetti y a varios diciendo ¡Ah, la Presidenta miente! Y se supone que lo primero, la primer base que tenemos es que cuando una mujer denuncia maltrato es porque hubo maltrato y el maltrato simbólico y verbal es maltrato. ¿Por qué sucede esto? Hoy me preguntaban varios, vos que escribiste el libro que lo conocés a Macri, pero Macri no es amable. No, Macri no es amable, Macri tiene esa característica tan propia de determinada clase social de ser obsecuentes con los de arriba y maltratadores con los de abajo, digamos, ¿no? Si hay una arriba y una abajo, pero eso, digamos, personas que suelen ser muy obsecuentes con quienes tienen más poder y muy maltratadores con quienes consideran que tienen menos poder y en general consideran que las mujeres tienen menos poder que la que tienen ellos. Y también creo, como aditamento a todo esto, que le deben haber dicho tenés que demostrar autoridad y como le tiene miedo a la Presidenta, porque le tiene miedo a las mujeres en general y le tiene miedo seguramente a la Presidenta, que es parte de todo el tema de esta discusión, parte de todo el tema de esta discusión es que tiene miedo de asumir en el Congreso y que los militantes le canten o que cuando vaya del Congreso para la Casa Rosada pase algo, en un miedo que se crearon ellos mismos, se están creyendo sus propios fantasmas. Han creado una cantidad de fantasmas con respecto a nosotros que ha demostrado estos dos años que no son ciertos. Si hay alguien que nunca ha sido violento en la calle, ha sido este movimiento político que nunca ha provocado, que siempre ha respetado todo lo que había que respetar, que nunca en una manifestación nuestra hubo una situación violenta. Nosotros hace ocho años que todos los primeros de marzo lo escuchamos a Macri en la legislatura, todos los legisladores sentados, nunca dijimos nada, juran todas las veces que tienen que jurar y nunca pasa nada. Sí, han sufrido violencia, perdón, los militantes del Frente para la Victoria, un montón de... No, pero el Frente para la Victoria, digo, a mí me... Yo siempre me acuerdo, la última vez que me crucé con el ahora, creo que es director de Juventud, Peter Robledo, que me dice, no te vamos a perseguir, digo, la única vez que te pegaron fueron los tuyos los que te pegaron, digamos. La verdad es que, digo, los únicos hechos que sucedieron durante estos años fue contra Cintia, contra periodistas de C-78, de C-5N, digo, entonces ese fantasma de que nosotros podemos provocar, la gente está muerta de ganas de ir el 9 de diciembre a la Plaza de Mayo a despedir y a abrazar a la Presidenta, y los militantes la van a acompañar a la Presidenta hasta que se vaya. Esto es así porque estamos orgullosos y felices de estos 12 años y tristes de que se va la Presidenta después de haber constituido durante todo este tiempo algo tan importante para nosotros desde la Casa Rosada, digo. Ahora, este es un punto. Entonces, digo, le dijeron demostrar autoridad, para después que pueda salir en Clarín, le exigió a la Presidenta y cuando tuvo que demostrar autoridad, gritó, porque no le sale y cree que demostrar autoridad es gritar. Yo creo que este es un punto. El otro punto tiene que ver con que nosotros seguimos hablando de protocolo mientras ellos acaban de decir que no van a cumplir ninguna de todas las promesas electorales, una atrás de otra. Cualquiera que lea hoy las entrevistas a Prat-Gay en los grandes diarios, que salieron en todos los grandes diarios, digo, no van a levantar el que ellos consideran cepo, no van a descontar ganancias en el aguinaldo. Tengo la entrevista a Prat-Gay donde explica... No me quemen los informes que vienen. Bueno, lo que digo es, mientras sucede todo esto, y ellos están diciendo que nada de lo que iba a suceder va a suceder, mientras tanto estamos discutiendo el protocolo, si siguen, no sé, el 7-8, digo, y todos estos temas, porque en definitiva lo que está pasando es que el centro de la cuestión de lo que prometieron y por aquello que los votaron no se va a cumplir. ¿Cintia? Sí, la verdad que adhiero a la lucidez de Gabriela. Yo estuve toda la tarde repasando, digamos, para el programa, qué se decía alrededor de la carta de Cristina a Macri, que fue un cimbronazo durante la tarde. Y la verdad que la reproducción, un hilo de reproducción es lo que dice Gabriela, y creo que Gabriela Michetti es la que institucionaliza eso, de no creer lo que Cristina decía, no creerle a la Presidenta. Lo cual me parece un atropello, no solo al institucional, la Presidenta está diciendo que Macri le gritó por teléfono, que el Presidente electo le gritó y relata los hechos como fueron, y la Vicepresidenta electa dice que no es cierto y no le cree, y genera una revictimización, porque también hay que decir eso, la violencia en sus distintas formas, la violencia es simbólica, la violencia es verbal, la violencia es física. Lo que hizo Macri no solamente es que le gritó, la maltrató, como bien dice Cristina, y lo que pasó en las redes o pasó en la arena mediática, en la arena comunicacional donde pasan muchas cosas, porque esto tiene que ver con una apabullante situación mediática que se va a profundizar, ya lo sabemos todos, es que descreyeron de lo que decía la Presidenta. Pero descreyeron de lo que decía la Presidenta y descreyeron de lo que decía una mujer que ha recibido un maltrato. Inmediatamente a mí me vino la imagen, salvando las distancias o no tanto, de una mujer que antes de la ley de violencia contra las mujeres va a una comisaría y quiere hacer una denuncia y no le creen. Si la propia Presidenta denuncia un maltrato y la institucionalidad que es con Gabriela Miquetti, que es la Presidenta electa, descreve eso, ¿qué queda para el resto de las mujeres? Entonces a mí me parece, aquí y acá me pongo un punto, un gran punto de interrogación sobre las políticas de género, ¿qué van a continuar con este gobierno? Porque ya empezamos con el descreimiento a una mujer que le dice que la está maltratando, porque digamos, políticamente hasta se puede discutir, digamos, Macri quiere ir a la Casa Rosada. Cristina le dice, no, la Constitución dice que el traspaso de los demandos y los juramentos adelante en la legislatura en el Congreso. Si querés una discusión política mediática, coincido con que esto es una instalación de los medios de comunicación, hasta ahí tiene ese tono, hasta ahí te diría que hasta la propia Presidenta no le había dado trascendencia, porque justamente tiene que ver con ese chascarrillo, ¿no?, mediático. Mientras en la legislatura porteña, y no sé si estoy adelantando un informe, pero hubo un recorte de 350 millones en el Hospital Gargan, aprobado por la legislatura, ¿no? Está Gabriela acá para refrendarlo. Entonces me parece que hasta ahí tiene ese tono. Ahora tiene otro tono. Tiene el tono de un hombre que maltrata a una mujer. ¿Ruso? Sí, en realidad también lo que decía Michetti, que no le creía a la Presidenta porque Mauricio es muy educado, dice. Y bueno, nosotros tenemos además pruebas públicas de que en este caso Michetti miente. Porque yo recuerdo perfectamente, a mí me impresionó mucho cuando fue reelecto en la Ciudad de Buenos Aires, que la Presidenta lo llamó por teléfono, y recuerdo que él relató a los medios de comunicación que mientras hablaba con la Presidenta estaba en calzoncillos, delante de la hija mayor de su actual mujer, además. Y prácticamente a nadie le llamó la atención eso, pero el detalle de un alcalde en calzoncillos hablando con una Presidenta que lo llamaba por teléfono para felicitarlo, era absolutamente grosero y maleducado, de modo tal que Mauricio no es educado, y menos cuando se trata de la Presidenta, que está siendo tratada en este momento, ya sabemos, hemos hablado sobre este tipo de cuestiones sexistas, que tienen que ver con limarle su autoridad política, porque no puede evitar Macri que la Presidenta deje de ser Presidenta y no pierda un ápice de autoridad política. ¡Gracias! Gracias. Gracias.